Es como poder ser dueño del tiempo Así de tenerlo con el pensamiento Es como callar una obra de arte Que no puedes creer sin enamorarte Es como besar las nubes más velas Comer nuestros cuerpos con mantos estrellas Es como beber las luces del día Calvando la sed de mis fantasías Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Carlos, Javier y Darío lanzaron su nuevo disco Más que nunca Eso significa, estamos hablando de ni más ni menos que alma de luna Este conjunto, estos tres chicos y cinco o seis músicos que lo acompañan Decía que más que nunca es tan deseoso de que este disco llegue a toda la gente A todo tipo de gente que le gusta lo que quiera Porque hay de todo Hay una chacarera, hay una canción, una zamba, un huayno Hay un bolero, un bolero ¿Se imagina un bolero en estos chicos? ¿Qué más hay? Un gato, una zamba, canción Un chamamé, hay para todos los gustos un nivel maravilloso Unas voces que se acoplan perfectamente Y que nos dieron el otro día en esta conferencia de prensa Para mostrar su disco, su último compact Nos le brindaron una conferencia de prensa a los medios especializados Y en particular, lo que más nos gustó Su deseo de hacerse conocer, hacerse ver Y cantaron un par de canciones hermosísimas Usted sabrá disculpar que no es el disco en sí Pero la música ya, en ese lugar donde sigue estar preparado No es la acústica necesaria para una orquesta Estos tres jóvenes con un guitarrista más Hicieron una cosa maravillosa Acompáñenme a escucharlo Y le deseamos lo mejor Porque se lo merecen Y ahora, más que nunca Muchas gracias Estamos escuchando el nuevo disco El cuarto disco de Alma de Luna Y estamos acá con Con Carlos, Darío y Javier Este conjunto que realmente está maravillando Hemos escuchado algo La gente ya va a ver algo cuando empecemos a hablar Y queremos que nos digas brevemente ¿Cuál es la historia de este disco? De este cuarto disco de ustedes Bueno, este disco Como contaba hoy Lo preparamos muy diferente a todos los otros Tiene una elección de repertorio Totalmente variada Es para todos los gustos Hasta el arte es diferente que los otros O sea, sí, sí, sí Hemos hecho un disco muy sencillo Pero le hemos puesto de todo Al que le gusta la chacarera Ahí está Gato Zamba Guayno Bolero Canción Chamamé Lo poquito que hemos escuchado Ha sido realmente muy lindo Muy lleno de voces ¿No? O sea, se sentía como que era Parecían más de tres ustedes ¿No? Evidentemente lo hacen bien Lo hacen lindo Tienen muy buena coordinación de la voz Contame ¿Cómo te sentís vos acá en este disco? ¿Y qué te pareció esta conferencia de prensa que tiene? La verdad que sorprendido Contento de estar acá en Buenos Aires por segunda vez Particularmente yo no conocía O sea, la primera vez que vinimos Fuimos hasta un punto y volvimos a Córdoba Así que no tuvimos tiempo de recorrer nada Hoy pudimos recorrer un poco Así que la verdad que es muy lindo Buenos Aires Y sí, yo particularmente contento con este disco Porque yo con los chicos hace Si bien Alma de Luna hace cinco años que estaba Con ellos hace doce años que canto Y antes al hacer cuatro voces No tenía más que hacer la grave, el bajo Entonces en este disco puedo participar mucho más Te puedo delucir, claro Sí, sí, hago tercera, segunda, hasta primera Así que la verdad que tengo mucha más participación Estoy muy contento Realmente muy lindo Y he visto una guitarra por ahí Hola, guitarrero Entonces, ah, la otra también Pero a vos, a vos también te has visto tocar Sí, sí, cuando hacemos presentaciones así Acústicas, bueno, yo toco la guitarra Y también la traemos a nuestra primera guitarra Miguel, Miguelón Y si no, bueno, con toda la banda Cuando está toda la banda Bueno, solamente cantamos los tres Y bueno, los músicos son el apoyo ¿Cuántos músicos acompañan al conjunto Cuando están en un escenario grande como este? Tenemos seis músicos Somos muchos Ah, bueno, no son tantos Si no son buenos realmente Te digo, ustedes tres sonaron los cuatro Con la primera guitarra Sonaban muy bien Yo que estaba de aquel lado Me sorprendí Pensé que estaba el disco puesto realmente Pero muy bueno Eso es muy bueno Sí, lo que pasa es que Bueno, nosotros Desde que arrancamos Estamos acostumbrados a cantar así Como hicimos ahora Después, es más Nos costó un poco Integrarnos nosotros a la banda A tantos instrumentos y todo Porque arrancamos con una sola guitarra Después en la peatonal Cantábamos con una sola guitarra Y la verdad que Cantando así Nosotros nos sentimos muy bien Nos sentimos de diez Así que bueno Por eso es un poco la coordinación Que tenemos Se los sintió cómodos Yo los vi cómodos a los tres Los vi sueltos, ¿no? Y hay que ver que están en un ambiente Que no conocían Que hay gente que no conoce Y de pronto se sintieron bien Se notaba Porque eso es bueno Que se note Que ustedes tienen la libertad Y la confianza Y la experiencia Nosotros estamos acostumbrados Ahora en estos últimos tiempos Estuvimos tocando un show muy grande Ante muchísima gente Diez mil, quince mil Y por ahí la gente está muy La tenemos lejos a la gente Y es lindo tener de vez en cuando Jogo así Íntimo Casi familiar Claro Tener contacto con la gente Poder charlar con la gente La verdad que es muy lindo El peligro de cuando hay tanta gente Que uno quizá quiera gritar Y ahí se equivoca posiblemente Porque lo que hace el ruido Es el micrófono, el sonido Pero uno cuando ve tanta gente tan lejos Dice ¿Llegará mi voz allá? Y sí, sí que llega ¿No? Sí, seguro que sí Para eso Eso se encarga el equipo de sonido Hay que cantar siempre Siempre al mismo volumen Y bueno Es largo el show Pero como decía Javi Como decía Javi Te sentís mucho mejor Teniendo a la gente más cerca Porque es como que La cosa se arma de otra forma Llega de otra forma O sea En el festival de Jesús María Ponele Está Hay gente ahí adelante Y después la mayoría de la gente Está en las tribunas Y es como que Vos estás cantando Para todos ¿De dónde sacas la voz Este chico que está al lado de ustedes? ¿De dónde sacas la voz que tenés? Pasa que yo pienso Como que la gente no me escucha Entonces quiero gritar Pero lo hacés muy bien Lo hacés muy bien Muchachos Les deseo lo mejor realmente Está de más que se lo diga yo Lo están viendo ahora En toda una zona muy grande De Buenos Aires Les puedo asegurar Que lo ve muchísima gente Quienes nos están viendo Saben que digo la verdad Y es bueno que Que los conozcan Que sepan que Alma de Luna Está ahora en todas las disquerías Pero más que nada Pronto lo veremos En los grandes teatros Que es lo que ustedes Apuntan realmente ¿Verdad? Sí, sí, seguro Quisiéramos llegar a eso Sí, sí Y lo van a hacer pronto La forma que lo hacen Sí Estamos trabajando mucho para eso Así que yo creo que Si Dios quiere Pronto va a llegar todo eso Con seguridad Hay que trabajar mucho Lo están haciendo bien Éxito Gracias por este momento Que nos acaban de dar No, muchas gracias a vos Y bueno Espero que nos encontremos por ahí Ya es la segunda vez Que nos hacen una nota Y bueno Muchísimas gracias Muy agradecido A ustedes Gracias muchachos Y esto es Alma y Luna El nuevo Más que Nunca ¿Por qué Más que Nunca? Porque ahora somos Más que Nunca Alma y Luna Se tiraron con todo Muy bien Los felicito En Hacemos Comentarios De tu boca de papel Ya no es primavera De oro y miel Nadie como tú Me da el amor Por eso te quiero Me embriagaré De soledad Mi piel con sed Mi alma te nombrará Nadie como tú Me da el amor Por eso te quiero Me desnudaré Mi corazón Mi cuerpo y alma Solo para vos Nadie como tú Me da el amor Jamás imaginé Tu despedida De nuestras ilusiones Ninguna es la marchita Por eso me sorprende Tu perdida Tu voz No dice lo que tu silencio Y el alma se me llena de preguntas Son demasiados besos Haciéndose pedazos Un sol en el medio día Y en penumbra Son demasiados besos Haciéndose pedazos Un sol en el medio día Y en penumbra Nadie se va Porque si Esa es la pura vera Yo sé que tu silencio Es tierra y primavera Comiendo la ilusión Otra flor nueva Yo sé que tu silencio Es tierra y primavera De que allá me despertaré Un nuevo amor Sí No es fácil Convivir por la costumbre Tengo que sorprender Tengo que sorprender En el olvido Las manos y la boca Uriéndose de frío Cenizas en los leños En el cedido En el cedido Las manos y la boca Uriéndose de frío Cenizas en los leños En el cedido Así Como inventaba un misterio Me dices simplemente Que me dejas Mañana por la noche Cuando nadie te vea O no le volteé Para tu enredadera Mañana por la noche Cuando nadie te vea O no le volteé Para tu enredadera Nadie se va Porque si Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio Es tierra y primavera Comiendo mi nación Otra flor nueva Yo sé que tu silencio Es tierra y primavera Callando y despertar De un nuevo amor Amén 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 Gracias.